¡Muy buenas! ¡Hostia, como estoy de la voz, chaval! Las fiestas son malas, las drogas, las drogas... ¡Muy buenas, retropersonas! Sí, estoy un poco ronco, ¿vale? Pero... ¡Da igual, da igual! Hoy estamos aquí para hacer... Un unboxing. Vamos a hacer un unboxing, porrápido. Y vamos a ver algo muy guay. Un mando muy chulo que va a ir muy en conjunto con la NES Mini, que ya montamos con la Raspberry Pi y la NES Pi Case. Así que... ¡Vamos allá! Ya estamos aquí para hacer... La apertura del paquete. ¡Oh! Pegatinas de Zagud. Las voy a guardar junto con el resto. Que parece que voy a usar mucho. Un día de estos haré algo con ellas. Seguro. En fin, vamos a seguir... Con el unboxing. Aquí nada más. Esto sobra fuera. Todo muy bien envuelto, como siempre. Y aquí viene lo guay. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este mando va a venir muy a juego. Es de 8 bits, como ya lo era el NES 30 Controller que abrimos. Pues este es el NES 30 Pro. ¡Sí, señor! NES 30 Pro. Que es compatible con Android, IOS, MacOS, Windows. Y aunque no lo pone en la caja, sé que es compatible con Nintendo Switch, que ya es decir. Y, obviamente, con la Raspberry Pi, que por eso lo tenemos aquí. Así que, bueno, vamos a abrirlo. ¡Vale! Ya se abre. Ya se abre. Hay que recordar que 8 bits hace unos paquetes preciosos. No, lo siguiente. Así que lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, ya habéis visto la caja muy en plan NES, pero... Vamos a ver más... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! Vamos a ver si puedo sacarlo. ¡Qué cosa más bonita! Dos... Eh... Cuatro gatillos. Bueno, gatillos. Botones en shoulders, como en del hombro, como suelen decir los ingleses. Eh... Dos joysticks. Que parecen bastante buenos, la verdad. No pintan nada más. Tienen más recorrido del que me imaginaba. O sea, son... Tienen más recorrido que el de una Pesevita, por ejemplo. Están bastante bien. Los botones muy NES, de verdad. O sea, el Celery y el Start tienen el mismísimo tacto que el de un mando de NES. La cruceta también. Y estos botones también. Es un pasote. Por cierto, tiene el EPS por aquí, que ahora lo veremos eso cuando lo enchufe. Voy a sacar... Sí, lo tengo a mano. Aquí tengo el NES 30 Controller, que era el original. ¿Vale? Que tenía, como ya sabíais, aquí esta cosita para poner el móvil y demás. Era más NES. Pero tenía gatillos igualmente y cuatro botones. Y aquí tenemos el NES 30 Pro, que tiene joysticks también. Es muy pequeñito. La verdad es que es muy pequeñito. Es casi más pequeño que el NES 30 normal. Muy... Vamos. La verdad es que tiene un tamaño cojonudo, ¿eh? Muy bueno. Y aquí tiene los botones de emparejamiento y esas cositas. En fin. Ahora lo probaremos. Luego de un chobito por aquí. Pero sí, ¿eh? Muy conseguido. Muy, muy conseguido. La verdad es que me está empezando a gustar más que el original y todo. Es muy cómodo, muy... En fin. Vamos a seguir. Porque parece que vienen más cositas aquí, creo. Vamos a verlo. Que viene aquí. Una esponjita fuera. Y una cajita que se... ¡Oh! Estas son las cosas de 8 bits que me gustan. Bueno, aparte del manualillo y tal. Fijaros en esto. Que cosa más chula. ¿Qué hay aquí? El cable. ¡Oh! Que cable más guay. Tiene el logo de 8 bits en plan Nintendo. En fin. Gris, gris, NES. Además. Muy bonito el cable. Muy bonito. Tienen un mimo especial. Esta gente tiene un mimo muy especial por la... Por el detalle retro. Es una maravilla. Y última cajita que parece que trae algo que pesa. Y es un llavero. Un llavero como ya traía el otro mando. El otro NES 30 normal. Pues... Si no igual, muy parecido. Muy chulo. Muy guay. Un detalle que lo lleve. La verdad es que... Estos mandos no son de los más baratos que hay para Android ni nada de eso. Pero tienen una calidad excelente. Porque es que es simplemente excelente. Es que... Todo el paquete. Todo, todo. Todo es genial. Voy a leer un momento las instrucciones. A ver que vea... ¿Cómo debería conectar yo esto? ¿Cómo debería conectar yo esto? En fin. Lo que hace el unboxing era esto y ya. Voy ahora a ver si... Lo pongo en marcha y lo pruebo con la... Con la NES Mini que me dice... Fijaros que mono queda todo esto aquí. Fijaros. No me digáis. Si es el mando casi más grande que la consola. Pero es un pasote. Es un pasote. Así que voy a ver si lo enchufo y lo pruebo con esto un poquito. ¿Vale? Así que vamos a ver. Bueno, pues ya tengo esto aquí funcionando. Ha sido bastante sencillo. Como veis, se le van enchufando unos LEDs azules. Apenas he tenido que hacer nada. Simplemente enchufar lo que es el mando. Y entraré en la opción de emparejar mando en Ricalbox. Configuración de mandos y emparejar mando Bluetooth. Simplemente lo ha encontrado, lo ha emparejado y listo. Y ya está. Y así de sencillo. Y ya tengo esto funcionando. Así que lo que quiero ahora es probar a ver que funcionen también los joysticks y todo eso. Porque tampoco he probado gran cosa. Así que vamos a poner un juego de Play. Que eso seguro que usan joysticks. Y nada. Y ver que tal... Chuta esto. ¿No? Aquí está, Yomi. Mierda, mierda. Este no lo doy. Ay, 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 ay. A ver, leches. Uuuuuh. Me encanta. El mando va muy bien. Va muy, muy bien. Y el tacto de los botones es la leche. Olé. Allá que voy. ¡Oh, mierda! ¡Uuuh! Bueno, ya he configurado un hotkey que no venía configurado. Le he puesto el de power mismamente. Así que bueno, ya podemos seguir probando alguna cosita un poco más acorde a este mando. Pues, 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 pues que... Oh, mira, este es muy bueno. Sí. Es una cucada de mando. Es enano. Va muy acorde con la... Con la consola. La verdad es que va genial. ¡Corre, corre! ¡Corre! Tengo suficiente aquí para irme a una isla desierta, así que creo que el unboxing va a terminar aquí ¡Buenos ratos, personas! Y hasta aquí ha llegado este unboxing muy guay Muy, muy guay, que como veis, aún lo tengo aquí enchufado a la Nespi Es una maravilla, súper pequeñito, como digo, muy a juego con la Raspberry Pi, con la carcasa de la Nespi Es una maravilla, muy pequeño, con muy completo de botones, tiene todo lo necesario para jugar a cualquier cosa que pueda jugar ahí Una maravilla, no es caro para lo que ofrece, trae unos materiales de mucha calidad, un cable muy bueno, o sea, un llavero, en fin, una maravilla Os dejaré, como siempre, en los enlaces de compra y un cupón de descuento en la descripción del vídeo Muchas gracias, como siempre, a mis amigos de Mangud por hacer posible que pueda enseñar estas cositas Y nada, hasta aquí ha llegado el unboxing, cualquier cosita, como siempre, ponédmela por aquí abajo en los comentarios O mandándome un correo al correo de preguntanlasresco.com, que os dejo en la descripción del vídeo, en mis huevos, junto a mi Twitter y mi Facebook Y donde me podéis preguntar de más, si no queráis Que por cierto, he estado respondiendo últimamente en el correo, creo que lo he dejado al día, más o menos En fin, nada más que añadir Cachomando, intentaré analizarlo próximamente en el canal, más a fondo, aunque es que ya os puedo decir que es una pasada Esto, esto es carne de teletienda retro Ay, me voy a ir a jugar, ¿vale? Porque esto, esto requiere jugar Nos vemos en el siguiente vídeo, pasadlo teta ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!